Hola a todos, bienvenidos de nuevo a I told you blog. Soy Adriana Spain y en el vídeo de hoy os voy a recomendar un drama taiwanés de romance y misterio que no os debéis perder. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. I told you blog Behind Your Smile o también conocido como Detrás de tu sonrisa es un drama taiwanés de 19 episodios en el que nos faltará el misterio, la arrogancia, la manipulación, la amistad, la traición y como no, el amor. Los actores principales son los siguientes. Y ahora os voy a hacer un breve resumen de esta historia a ver qué os parece. Saoji Ting es un joven consumido por el odio debido a los actos crueles que otros cometieron hacia su familia y por los cuales ha decidido vengarse. En el camino se topará con la inocente Lei Xinjiu, ajena a todo su dolor y rencor. A la cual no dudará en usar para conseguir sus objetivos. Por ello acabarán pasando mucho tiempo juntos y desarrollando sentimientos el uno por el otro. Pero, ¿será entonces capaz de seguir con su plan a pesar de todo, aunque ello implique herirla? ¿O seguirá engañada hasta que sea demasiado tarde? Os animo a que veáis este drama que estoy segura que os va a encantar. Lo podéis encontrar en viki.com, totalmente gratis. Y nada, chingús, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Mata ne! ¡Suscríbete al canal!